Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure en este cuarto capítulo de profecía para el tiempo del fin. Bueno, amado hermano, que el Dios de la Biblia te bendiga, hermanito. ¿Cuál es tu nombre completo? Efraín Márquez, hermano. Amén, hermano Efraín. Tú puedas dar testimonio, amado hermano, de lo que el Señor el día de hoy te pudo revelar, aquello que tú pudiste comprender con el corazón desde la ciudad de Tarija, amado hermano. Adelante, por favor. Lo que he podido comprender, hermana, es de que el cuerno grande actualmente está vigente, hermana, y actualmente, como dijo el pastor, el enemigo ha mandado un espíritu engañador que hace que las personas se conformen así como están, que no busquen al Señor. Y ahora, entendiendo eso en mi corazón, hermana, me da más ganas de buscar al Señor, leendo su palabra, orando, sirviéndole en la obra en alguna área para no quedarse así chiquitito espiritualmente y no crecer y no prepararse. Y tiene que haber el deseo en cada persona y en mi vida misma para orar por mi familia, los que no conocen a Cristo, para que ellos puedan llegar también a ese conocimiento y puedan prepararse. Y si tampoco son arrebatados, ellos puedan en ese día decir no, no a la apostración, no a la adoración al anticristo. Y me da más ganas de congregarme y de pedirle al Señor de que me llene de su Espíritu Santo. Muchísimas gracias, hermano. También, amado hermano, qué hermoso lo que tú nos puedas comprender, nos puedas compartir. Algo más que tú quieras decir. Adelante, hermano. También quiero decir, hermanita, que siento también ese dolor donde el pastor al último se quebrantó porque Jesús pronto está por venir. Y hay muchas almas perdidas en estos días. Y es por eso que con más ganas tenemos que ir y predicar su palabra. Y obviamente la mejor predica es nuestra propia vida, el propio testimonio que reflejamos a cada persona que está a nuestro alrededor. Gracias, hermanita. También, hermano, que Dios te bendiga mucho. Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa.